Jimena Navarrete, reconocida personalidad y reciente madre de Juan Carlos, compartió su desagradable experiencia en el aeropuerto de México después de regresar de su viaje por Europa. En resumidas cuentas, salí de viaje una semana con mi esposo, sin mis bebés, los dejé con mis papás encargados por una semana, porque yo acompañé a mi esposo a un viaje de trabajo que él tenía a Madrid y nos fuimos los dos una semana. Y obviamente yo estoy dando lactancia a mi niño y no me iba a cortar la leche, entonces decidí que yo le dejé sus tomas programadas para que él pudiera comer la semana que yo no estuve y mientras tanto yo allá en Madrid me llevé todo preparado para hacer mis extracciones y congelar mi leche. El incidente ocurrió cuando Jimena Navarrete, quien decidió emprender un viaje sin su hijo, intentaba pasar por los controles de seguridad en el aeropuerto de México. Jimena se vio envuelta en un conflicto al intentar pasar una hielera con su leche materna congelada. Yo me llevé una como mochilita muy pequeña realmente para todas esas tomas que pude congelar, pues regresármelas. Y estando allá en el aeropuerto de Madrid pude viajar con mi hielerita perfectamente, no hubo ningún problema. Es importante mencionar que pues esa hielerita la traes tú y viene perfectamente bien congelada con unas estas cosas que venden como especiales de gel que las metes a congelar y te dura bastante bien lo que traigas en la hielerita y todo eso muy bien planeado y muy cuidada conmigo para que obviamente llegara congelada hasta su destino final. Sin embargo, se encontró con obstáculos y dificultades por parte del personal de seguridad del aeropuerto. Obviamente el problema fue cuando llegamos a la Ciudad de México porque llegamos súper temprano como a las 4 de la mañana a la Ciudad de México y ahí pues solamente conectábamos, volvemos a pasar por seguridad, pero ya estando dentro del aeropuerto sin salir porque pues las maletas las documentamos desde Madrid hasta acá, ¿no? Ya tenía yo mis sospechas que en el vuelo de conexión de la Ciudad de México a acá a San Luis pues podía haber alguna situación o algún problema, ¿no? porque, bueno, mi asesora de lactancia ya me había contado que tiene otras mamás con estas situaciones y estos casos que cuando llegan pues les hacen el problema, ¿no? Y entonces cuando pasamos seguridad, que era súper temprano, pues habrían sido como las, no me acuerdo, quizá eran las 5 de la mañana, algo así, pues paso yo con mi hielerita, vengo con mi esposo y pensé que ya casi lo habíamos logrado porque vi que pasó y Juan Carlos, mi esposo, como que ya la había cargado y todo y dos señoritas de seguridad pues hicieron que la maleta se regresara y le dijeron a mi esposo no, 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 no la puede cargar, si tiene que regresar para acá y vamos a volver a checar porque tenemos que checar que hay adentro y tal y dije, bueno, pues que la chequen y cuando la checaron pues ya empezaron a preguntarme que era eso, que por qué lo traía, que por qué no venía con el bebé y obviamente pues si yo hubiera ido con el bebé en el viaje, pues no traería esa lonchera con, esa hielerita con las bolsas de leche, ¿no? Es como un poco lógico que pues si hubiera llevado al bebé me lo hubiera estado pegando todo el viaje y no hubiera traído mi extractor de leche materna en mi maleta de mano y entonces no habría llevado yo esa hielerita. Es fundamental que las autoridades aeroportuarias tomen conciencia de esta problemática y establezcan protocolos claros y sensibles para abordar las necesidades de las madres lactantes que viajan Es importante concienciar al personal de seguridad y proporcionarles la formación necesaria para tratar estas situaciones de manera empática y comprensiva Pues ellas me decían, pues documentala Primero, pues llevas poco tiempo, ¿no? porque vas en un vuelo en conexión Segundo, el documentarla, pues es aventarla a un lugar donde no voy a estar yo al pendiente porque hasta ese momento que me la abrieron ahí y todo y revisaron las bolsas estaba todo perfectamente bien congelado, venía perfecto Y claro, el salir a documentarla, primero tienes poco tiempo Segundo, cuando documentas las maletas, pues las avientan a un lugar donde obviamente no van a estar en el aire acondicionado O quizá van a estar en un cuarto caliente o les va a dar el sol un rato Y pues yo traigo ahí una hielera cuidándola Es un casi trabajo estarle dando, estar pegada al extractor y estarle dando O sea, juntar esas onzas, pues es un trabajo La lactancia materna es un derecho y una elección personal que merece ser respetada y apoyada en todas las circunstancias Me pareció fatal el que no me dejaran subir mi hielerita porque pues están viendo que la están pasando por los rayos Están viendo que es leche materna Y siento que solo son ganas de fregar Este incidente pone en relieve la necesidad de tomar medidas para evitar que situaciones similares ocurran no solo con personas famosas, sino con cualquier madre lactante Realmente no hay una razón por la cual me decían Es que no traes el bebé, entonces no puedes pasarlo O sea, si traigo el bebé sí puedo pasarla Y si no traigo el bebé no puedo O sea, ¿cuál es la lógica de eso? Más bien, pues si traes al bebé no vas a traer tanta leche congelada Porque pues si le das tú, pues el niño se la va a estar tomando de ti directamente Entonces, bueno, yo grabé un video y lo voy a compartir porque pues me gustaría que esta situación cambie Porque sé que hay muchas mamás que tienen que viajar por muchas razones Y quizá no pueden llevar al bebé por la razón que sea Se respeta Y deberías de poder traer tú, tu hielera cuidando tú, tu leche Y asegurándote de que esté bien Porque hasta ese punto de revisión, mi leche estaba perfecta Y obviamente pues cuando llegué a casa, Luis Tuve que tirar muchas bolsas que ya no venían congeladas Es esencial garantizar que las madres puedan viajar sin inconvenientes Y que se les brinden las condiciones adecuadas Para transportar y conservar su leche materna Pues sí, yo me había preparado la verdad muy bien Había guardado menos de 100 mililitros por cada bolsita Para que no hubiera problema Y entonces nada está establecido bien Porque realmente cuando yo pasé seguridad Ni siquiera me decían Es que traen, ¿cuántas bolsitas traen? Y yo, no, pues como, eran como 20 más o menos Todas muy bien acomodadas y aplastaditas Para que no ocuparan mucho espacio Era una hielera bastante pequeña Y es que no puede pasar tantas ¿Cuántas puedo pasar entonces? Dime cuántas puedo pasar Y entonces dejo aquí las que no puedo pasar Y me paso las que sí No, pues es que no, no se puede El incidente experimentado por Jimena Navarrete En el aeropuerto de México Destaca la necesidad de implementar cambios Y mejoras con los procedimientos de seguridad Especialmente cuando se trata de madres lactantes que viajan O sea, nada está claro Nada está específico No iba a tirar yo mi leche Entonces mi esposo se salió corriendo Con el poco tiempo que teníamos Se salió corriendo Él a documentar mi maletita Porque pues no la iba a dejar ahí aventada Pero hay muchas personas Que no se van a salir corriendo Porque no traen el tiempo O porque va una mamá sola Y no tiene el tiempo de salirse O digo, cuántas situaciones pueden existir Entonces muy mal, muy feo trato Y estas dos señoritas Señoras, señoritas Que me estaban atendiendo Hubo un momento en que me acerqué Y les dije, oigan O sea, porfa, entiendan Ustedes son mujeres Seguramente tienen hijos Seguramente son mamás No sean mala onda O sea, déjenme pasar Vengo en conexión Ya la pasé de allá Todo está bien Pásenla por los rayos X Revísenla Y pues que no Que no se podía Y que puros pretextos Sin razón La verdad es que sin razón Las autoridades aeroportuarias Deben considerar La implementación de políticas Y protocolos específicos Para garantizar Un trato respetuoso Y adecuado a estas mujeres Evitando situaciones incómodas Y desagradables Nada está claro Nada está muy específico Yo, obviamente Antes de hacer el viaje Hablé al Aerolí Hablé con Aeroméxico Me dijeron que sí podía Traté de hablar al aeropuerto Hablé allá en Madrid O sea, hice como muchas cosas Para asegurarme De que podía viajar con la leche Y O sea, me decían que sí Y luego mi asesora me decía No soy tan segura Te la van a hacer de problema En México Y así fue He tenido otras situaciones Ahí mismo en el aeropuerto Que yo no sé No sé de verdad Siempre me quieren abrir Mis maletas Me quieren revisar todo Nunca traigo nada Que me puedan quitar Pero siempre me quieren abrir Mis maletas de mano Y cuando paso revisión Y eso Es fundamental Es fundamental que se tomen medidas Para garantizar Que las madres lactantes Puedan viajar Sin obstáculos innecesarios Y que se les brinde Todo el apoyo necesario Para transportar su leche materna Con seguridad Al hacerlo Estaremos promoviendo El respeto A los derechos De las mujeres Y creando un entorno Más inclusivo Y empático En los aeropuertos De México Y en todo el mundo Si ustedes Piensan viajar Con leche materna Piénsenlo dos veces O vean De qué manera Pueden Organizarse Porque Pues sí Es Desafortunadamente No es sencillo Y Te la complican Bastante Con algo Que no debería De verdad Debería De ser lo más Fácil De pasar Y de que tú lo traigas Deberían de entender La situación Y Tener Pues empatía Y sentido común En este tema Y pues ojalá Que algún día Se logre Que no te la Que no te la hagan cansada Para poder traer Tu Tu hielerita Somos Motívate Y si te gusta Nuestro contenido No olvides de suscribirte Y activar la campanita